¡Largaron el premio Esposado! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1 Victoria Star abierta, viene corriendo y ganando ubicaciones el número 8 Platina Sam, por el lado interior de la pista lo hace el 2 Maya Catalina. Han descontado los primeros metros de la prueba, ahí lucha en la delantera por dentro el 1 Victoria Star, abierta lo viene haciendo el 2 Maya Catalina por el centro de la pista, viene ganando terreno la competidora número 10 Polars Beauty, que ya va igualando la línea de la puntera por el lado exterior, lo hace el número 8 Platina Sam, están enfrentando el poste de marcatorio de los 800 metros en la delantera, el 10 Polars Beauty, con ventaja sobre el 8 Platina Sam por el lado interior, el 1 Victoria Star abierta, el 2 Maya Catalina, luego corre el 4, ¿Cuánta Luz? Dejan atrás la diagonal, están en la recta final, 600 metros para el disco por los palos, dale tú los radales de Neuquén, el número 10 Polars Beauty, mantiene ventaja sobre el 1 Victoria Star, abierta corre el 8 Platina Sam por el centro de la pista, avanza el 4, ¿Cuánta Luz? Enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 10 Polar Beauty como puntera, manteniendo ventaja sobre el 1 Victoria Star, que viene muy fuerte en busca de la puntera abierta, lo hace el 4, ¿Cuánta Luz? Enfrentan ya los últimos 250 metros, el 10 Polar Beauty, pequeña ventaja sobre el 4, ¿Cuánta Luz? Abierta, en rauda atropellada el 11 Floreta, último 50 metros de carrera, el 11 Floreta domina, estira ventaja sobre el 4, ¿Cuánta Luz? Entra muy fuerte por dentro, y cruzaron el disco.